3 bichos más letales. Número 3. Araña reclusa marrón. La picadura de esta, es extremadamente venenosa, ya que efectúa la pérdida masiva de tejido en el área afectada, trayendo como consecuencia infecciones que te podrían llevar a la muerte sin atención inmediata. Número 2. El mosquito. El mosquito es el mayor asesino a nivel global, ya que este porta consigo diferentes enfermedades letales como, malaria, dengue, fiebre amarilla, sica, entre otras. Número 1. Cristiano Ronaldo CR7. Este es el bicho más letal que ha parido el planeta tierra. Capaz de patear el balón a más de 107 kilómetros por hora y correr a 40 kilómetros por hora, ten cuidado si te topas con este bicho, porque te podría matar con tan solo una sonrisa.